Hoy, nos congregamos aquí, gente, ciudadana, universitarios, jubilados, trabajadores, desempleados, amas de casa, campesinos, el día de hoy es un día para nosotros que significa una nueva lucha, un nuevo amanecer, un nuevo abrir los ojos al problema político, nacional y social. La violencia hoy en México ha arrancado almas, ha arrancado heridas, ha arrancado el amor de más de 40 mil mexicanos. Tenemos que unirnos nuevamente para una transformación que requiere este México. Hoy, en su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, al culminar la marcha por la paz con justicia y dignidad, que se inició el jueves 5 en Cuernavaca, el poeta Javier Sicilia plantea un desafío. O el país todo, sus ciudadanos, sus estructuras políticas, gubernamentales y sociales, se compromete en un nuevo pacto social, paz, justicia y dignidad como premisa. O se hundirá en una fractura de consecuencias impredecibles. El país advierte también que el movimiento que él impulsa tiene entre sus objetivos colocar a la clase política y a los poderes ante una disyuntiva. O no hay cambios radicales en México, o no aceptaremos más una elección. O no hay cambios radicales en México, a la clase política y a los poderes ante la